Pues bueno, terminado un poco la fase o la parte del directo en el que hablamos un poco sobre el pasado y lo futuro del canal, vamos a hablar un poco sobre series, esto va a ir muy corto, no os preocupéis, esto va a tardar mucho menos porque he tenido un mes muy de vagancia, la verdad, hay que ser realista y soy una tía muy, muy vaga y no he hecho casi nada, básicamente he visto así un poco, si nos ponemos bien rectos, en diciembre, no sé si lo dije en el vídeo este de objetivos de 2022, pero en diciembre terminé... ¡Ay! Laxpersion, impresion, ¡hombre, amigo! ¿Qué estás de exámenes? Tío, creo que, a ver, bueno, no estoy segura de dónde eres, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo tengo mi prima, porque esto ya te lo cuento a ti, porque eres de los viejos del canal y te tengo mucho cariño, hombre, muchacho. Mi prima, que no sé si está haciendo como un módulo o un FP o algo así de decoradora de interior, eso yo que sé qué mierdas, no sé. Yo no... A mí me sacas de la psicología y de los grados universitarios y me pierdo, la verdad. Entonces termina el 3 de marzo por ahí, porque después del 3 de marzo vamos a ir a Madrid, a la capital, a comer a un chino, a un coreano, a un yo que sé. Es porque no nos hemos visto en navidades y demás mierdas. Y lo necesitamos. Entonces termina los exámenes ahí a principios de este mes, a principios de esta semana. No sé tú, la verdad. Espero que se te den muy, muy, muy bien. Yo te deseo todo el bien del mundo, ¿vale? Te deseo todo el bien del mundo. Y me da mucha pena, tío, porque he estado una hora y algo. No te preocupes, yo esto seguramente lo voy a resubir, así que cero presión, cero problema. Hablando sobre lo que ha habido en estos últimos meses en el canal y lo que va a haber en marzo. Entonces me da mucha pena por ti, pero bueno, yo lo siento muchísimo, de verdad. Porque ahora lo que voy a hablar es sobre las series o pelis que haya visto tanto en diciembre como en enero como en febrero, ¿vale? En enero no vi una mierda, ¿vale? En enero fue todo un truño, sinceramente. El whisky... ¡Whisky, cariño! ¿Puedes quedarte quieto, amor? Gracias. Es que se le ve por ahí. Mira. ¡Whisquito! ¡Whisky! ¡Whisky! ¿Eh, mi amor? ¿Quién es el perro blanquito más bonito de la casa? Pues mi perro, quién no sé. No hay perro más bello, más peludo, que mi perro. Pero bueno, vamos a dejar a mi perro en otro lado. Lo vamos a dejar ahí. Así que vamos a decir que en diciembre se terminó el... Salió el último capítulo de La Rueda del Tiempo, creo que fue el 24 de diciembre. A mí La Rueda del Tiempo me gustó, pero algo, no sé, en mi corazón falló algo, ¿vale? También es verdad que yo solo me he leído el primero de La Rueda del Tiempo. Por X o por Y, estoy con el segundo, así que cero presión también. Y bueno, a ver, me gustó. Puedo llegar a entender las críticas que hubo de los fans aférrimos de los libros respecto a la adaptación, pero es que seguimos olvidándonos de que es una adaptación. Superadlo, de verdad, adaptación. No podemos esperar que todo sea calcado, como lo dicen las palabras de nuestro señor y amiguito llamado Robert Jordan. Es imposible, hay que superarlo. Superarlo, por favor, superarlo. Entonces, pasa lo que pasa, ¿vale? Pasa lo que pasa. Pero bueno, en ese sentido, a mí me gustó. Y luego, en diciembre, también se estrenó la segunda temporada de The Witcher. Se nota, se nota que no me he leído los libros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me encantó. Quiero decir, yo no soy de las que me quejé en la primera temporada de los flashbacks y las cosas estas temporales que hubo y demás mierdas. Porque, a ver, no es por echarme luces ni nada parecido, pero yo lo pillé y dije, casi al principio, dije, ah, vale, que está jugando un poco con el tiempo y hay cosas que van antes y otras después. Vale, perfecto. Y entonces, mi cerebro se adaptó tan rápido que en ese sentido no me molestó. Y a mí me gustó muchísimo el personaje de Jennifer, ¿vale? No os preocupéis, yo antes de que empiece la tercera temporada seguramente me leeré los libros y demás mierdas, porque 100%, todo lo que sea la fantasía, I like it. Pues, a ver, con esta segunda temporada, a mí, me ha gustado también igual Jennifer. A ver, ¿puedo ser una groupie de Jennifer? Es posible, quiero decir, no sé. Pero, a ver, si nos paramos a pensar, el, ¿cómo se llama? Geralt, en el fondo, sí, hacía de la figura paterna para Ciri, en la segunda temporada. Pero, conflicto, conflicto en sí, tú, para que una trama funcione, y no solo la trama, sino para que un personaje funcione, tiene que tener, tiene que tener problemas. No problemas de, oh, me roto una pierna, ahora cómo voy a seguir caminando por nuestro camino, que es el camino del héroe. No, 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 tiene que tener obstáculos. Bien sea porque, un obstáculo, perfectamente, puede ser que le tiene vergüenza hablar en público. Eso es un obstáculo, ¿vale? Y el punto de la trama en sí es hablar en público, tienes que hacer una presentación, me vais entendiendo. Entonces, el, en sí, no tenía ningún obstáculo. Bueno, el gran obstáculo era cuidar que no le pase nada a Ciri, estilo, pues, más de padre. Vale, pero, pero bueno, no pasa, no me importa, no me importó, no me ha importado, porque estamos hablando de Henry Cavill, y ese hombre es Dios. Tengo que decirlo, ¿vale? Es Dios. Bueno, como estaba tan, tan ligada a la de Geralt, y a mí Geralt, haga lo que haga, me encanta, porque es Henry Cavill, no por otra cosa, pues, tengo que decir que, eh, no me, ni acabé como, wow, la trama, no sé qué, pero, tampoco me disgustó. Bien, aceptable. Pero es que he leído, y he escuchado, cada crítica, a la trama de, de, de Jennifer, que yo digo, pero, a ver, en serio, os estáis fijando en, ni mi edad es tan estúpidas, como dice, uy, esto a lo mejor no se ha cerrado muy bien, porque no tiene sentido, ¿cómo sale? ¿Cómo no sé qué? Pero, tío, debe ser que yo tengo en la cabeza, estoy, soy una, eh, una profesional de la salud mental, o yo que sé qué cosas, o de la psique, de los personajes, o yo que sé qué cosas, pero, todo lo que, lo que pasa, eh, Jennifer, para mí tiene mucho sentido, pero muchísimo sentido, y para mí está muy bien hecho, y voy a seguir siendo una groupie de, mmm, de Jennifer. Jennifer, el personaje de Jennifer me encanta, el, los, los obstáculos, el obstáculo de Jennifer en la primera temporada es que ella quiere ser madre, pero por culpa de, del poder, por así decirlo, ella misma se jodió la, se jodió, se auto jodió su objetivo, su deseo, y entonces, la temporada era que ella quería ser madre, vale, me gusta, me gusta la historia, como te lo plantean, bla, 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 ¿qué pasa? Que llega un punto, en la primera temporada, o el principio de la segunda, que ella ya sabe que no puede, no puede ser madre, ella quiere ser, ella sigue queriendo ser madre, pero, a ver, no es que lo haya aceptado, pero, mmm, se ha adaptado, se ha, es como cuando bebes mucho, y al final llega a un nivel de tolerancia, pues ella ahora mismo ha llegado a ese nivel de tolerancia, en el que, sí, le sigue jodiendo no poder ser madre, pero, la vida es dura, a veces hay que aguantarse, aunque ella seguirá y sigue buscando porque quiere ser madre, bla, 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 pero claro, si, obvia, si se obvia, en la parte de que ella quiere ser madre, lo único que le queda a Jennifer es su poder, entonces, el hecho de que pierda el poder, yo creo que era un aspecto psicológico, es decir, es como, está muy claro, ¿vale? es cuando, mmm, muchas, muchas cosas, crees que no puedes, por ejemplo, hablar, ¿vale? cuando has tenido un trauma o lo que sea, es algo psicológico, puedes perfectamente hablar, o, en este caso, yo creo que podía perfectamente hacer magia, pero, por X o por Y, su cabeza le decía, no puedes hacer magia, entonces, es algo psicológico, ¿vale? yo lo veía así muy, también es verdad, soy estudiante de psicología, entonces, yo lo veo todo a la psicología, soy parcial, ¿vale? no soy imparcial, pero, me gustó, me ha gustado muchísimo ese conflicto que ha tenido el personaje a lo largo de la temporada, Jennifer, por eso, no he llegado a entender tantas críticas, o tantas quejas, o lo que sea, a la trama, a la trama, de Jennifer, a mí me ha gustado mucho, y, bueno, pues, yo más feliz que la verdad, en enero, no vi nada, la verdad, en enero fue todo, exámenes, 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 entonces, en ese caso, no hice nada, nada grande, nada superlativo, ni nada parecido, ¿qué pasa? que en febrero, iban a salir cosas, en febrero, no sé, febrero le ha dado, le ha dado una vasca al mundo, y ahora febrero era un mes importante, who knows, la verdad, pero, al ser el principio de febrero, la época de exámenes, de la UNED, y después de los exámenes, yo hago como un par, todo el mes de febrero, me lo paso por el forro, la verdad, soy muy vaga, sí, pero es que necesito ese descanso, porque la cantidad de estrés, que me produce la época de exámenes, necesito desfogarme, y para mí desfogarme es tumbarme en mi cama, o ver vídeos, porque eso no haces nada, quiero decir, leer es algo que tú estás constantemente, tienes que prestar atención tú, pero con los vídeos, los vídeos los puedes dejar puestos, te pueden contar una historia, pueden hablarte de lo que sea, queda igual, ¿vale? queda igual, entonces, por eso, paso mucho tiempo en el ordenador, o sobre todo en febrero, después de exámenes, grabo mucho, como que produzco mucho, en ese sentido, para el canal, en vídeos, por eso, porque es un momento en el que, he tenido tantas cosas que hacer, tantas cosas que hacer, que cuando hay cosas que, requieren menos atención de mi cerebro, por así decirlo, no, es una manera muy, hay que cogerlo con pinzas, lo que estoy diciendo, ¿vale? pero es para que me entendáis, pues, hago, hago como si estuviesen para, como si fuese una fábrica, de producción, pum, 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 ¿sabes? es como vídeos, 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 vídeos de ver, y graba por aquí, graba por aquí, graba por aquí, y luego, ¿qué pasa? lo que me está pasando ahora, ¿de dónde saco el tiempo o el sitio, el espacio físico-temporal dentro de mi canal para subir todos los vídeos que he hecho? es lo que pasa, que me estoy, me estoy quejando de mí misma, también os digo, soy un poco así, la verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? la vida es dura, a veces, uno se levanta, y no es color de rosas, en la vida, pues, bueno, así que, en febrero, solo me he visto, una serie, y, bueno, dos series, bueno, una serie a medias, y una, pero una serie 100% y una película, que por cierto, os la recomiendo muy mucho, muchísimo, ¿vale? la película es de Fallout, ¿vale? vamos aquí, os lo voy a compartir, ¿vale? porque me, quiero que veáis más o menos, a ver, de Fallout, bien, vale, perfecto, espero que lo estéis viendo bien, a ver, vamos aquí a esto, ¡ay! de Fruta Madre, señores, bien, TNX, España, ¿vale? pero, de Fallout, me ha gustado muchísimo, también la actuación de la protagonista, Jenna Ortega, que, como, me recuerda mucho, a su pasado, a la de Zendaya, ¿vale? ¿por qué digo esto? porque ella ha sido una niña Disney, cuando digo una niña Disney, porque ha estado trabajando, ha hecho series en Disney Channel, alguna más tonta que otra, pero, es una niña Disney, ¿vale? es una niña Disney, pero, hace una actuación, en The Fallout, es una película, bastante buena, esto, es, trata sobre, cómo manejar, cómo maneja su vida, después de que hay un tiroteo en su colegio, ¿vale? bueno, en su instituto, está muy guay, ¿vale? es, es una gran actuación, la de Jenna, me ha gustado muchísimo, y el final, es como, uff, ¿vale? porque, todo es el camino, de la protagonista, ¿vale? intentando manejar, su vida, tras, esa gran tragedia, ¿no? tras, entonces, os la recomiendo muchísimo, ¿vale? también es verdad que, a lo mejor, os, al principio, a mí, al principio, me pareció como que iba todo como muy rápido, ¿vale? como, esperas ver mucho más, esperas que haya muchas, no sé, como mucha más acción, pero, la, el título se llama, The Fallout, claro, es cuando te dicen, The Fallout, es, lo de después, la caída de después, claro, te están poniendo el artículo de, en inglés, cuando ponen el artículo de, en inglés, suele ser algo como muy importante, ¿no? como, eso, esa es la parte importante de la película, te lo están diciendo en el título, esa es la parte importante, ¿vale? no el principio, la parte importante es el resto, si, por ejemplo, pongamos que, a ver, cuánto dura, son una hora treinta y dos, imagínate, veinte, como, como mucho los treinta y dos minutos, primeros, incluso menos, hasta, y el resto de la película, mayor, la mayoría del resto de la película es, como maneja, como ella, maneja, se maneja después de ese gran trauma, y a mí me gustó muchísimo, también os digo, me gustó muchísimo, de ahí que me apetecía mucho, pues, contaros, hablaros sobre ella, y, el otro, fue, esta, la serie que he visto, que se estrenó la cuarta temporada, en el nueve de febrero, en mi cumple, madre mía, me ha gustado muchísimo, bueno, es que esta serie me gusta mucho, ¿vale? es del creador, es Matt Groening, el creador, el de Futurama, los Simpsons, bla, 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 sale todos los, todos los años, las cuatro temporadas que ha tenido, ¿vale? la han estrenado, la han estrenado en enero, ¿vale? Claro, cuando llegó enero, yo me quedé muy loca, digo, ay, qué miedo, a ver si me la han cancelado, me voy a morir, me va a dar un chungo, me va a echarse un poco más, en plan, vamos a hacerlo bien, a mí me ha gustado, ¿vale? me ha gustado mucho, es que cada vez me gusta más la protagonista, la parte final, me ha gustado mucho, y es que la trama cada vez, tiene más sentido, yo me acuerdo que en la primera temporada, me gustó mucho, porque era muy de pachangueo, muy de haciendo el mongolo, muy a los Simpsons, cuando ya llega un punto de los Simpsons, que no tiene trama ni nada, es como haciendo el mongolo, toda la familia, ¿vale? en ese sentido lo veo yo, pues la primera temporada fue muy así, hasta que llega el último capítulo, y entonces te dice, ah, coño, que esto tenía trama, pues la segunda y la tercera, la tercera por cierto, me gustó muchísimo, te empiezan a enseñar que, que esta serie tiene trama, ¿vale? no es, sí, hay mucha tontería, hay mucho así, es muy gracioso, ¿vale? tienen subtramas muy a lo tonto, lo típico de las series de Matt Groening, pero que tiene trama, y eso me gusta, me gusta, porque puedes meterle esas, las cosas más tontas, que te puedas imaginar, pero, vas a, si ya en la tercera, no sé si fue en la segunda o en la tercera temporada, sobre todo en la tercera, que se abre el mundo, y demás mierdas, pues el lore, por así decirlo, el world building, pues utilízalo y con cierto sentido, pues me gustó bastante, ¿vale? me ha gustado bastante, estoy muy feliz, estoy deseando que llegue la quinta temporada, estoy deseando que sea ya 2023, por favor, please, te lo pido, por favor, voy a hacer un descansito, un momento, ¿vale? que voy a encender la luz, y ahora vuelvo, uy, muy bien Ainhoa, de súper dotada, yo voy, vamos a hacer una cosita, ya le he quitado, tranquilos, si tanto os molesta, pues bueno, hablando un poco de, ahí, que seguía en eso, sobre las series, y las pelis, los libros, vamos a volver aquí, se ha encendido la luz y todo, como he bajado yo a la cocina, a por, a por comida, bueno, a por comida, y me he dado cuenta, de que mi padre había encendido el horno, que seguramente, no sé si fajitas, o, o pizza cenaremos, así que, who knows, uy, se me lleva de pelo los torreznos, ricos, ricos, eh, también es verdad, que no son de, los torreznos estos, no son de Soria, ni nada parecido, la verdad, una pena, están muchísimo mejor, pero, son del Mercadona, de aquí abajo, de, de a tres pasos de mi casa, básicamente, Mercadona de alovera, caca, pero, vamos a hablar sobre, los últimos libros que me he leído, en este, eh, que ha sido, más bien poco, la verdad, porque, mi hermana, me obligó a leerme, unos libros de romántica, porque ella se está leyendo romántica, y me dijo, si, si, que luego viene a salir, la segunda temporada, de los pre-chartón, y te lo tienes que leer, y yo, quieres que haga eso por ti, hermana pequeña, yo lo haré por ti, porque te quiero, te adoro, me tiro un pedo, y te ahogo, y entonces, al final, yo simplemente lo hago, para obligar a ella a leer, vale, para que, es como una especie de competición, ella empezó antes, y entonces, ya verás, como te pille, voy a coger tu libro, y no sé qué, no, no me pillarás, y entonces, se ha leído, se leyó así, tiraos los libros, y al final, yo, lo dejé así, como, porque, ya pasa un poco, mi época de leer, romántica, la verdad, a ver si se me, se me van a caer, las putas tablets, voy a ponerme los casquitos, porque igualmente, aunque vosotros no lo escuchéis, yo sigo escuchando la música, que por cierto, me gusta mucho, así que bueno, lo último que me tocaría hablar, de este, de este, como se llama, videoblog, 11, vale, de marzo, es, como se llama, los libros, y actualmente, además de lo que, que he dicho, sobre los Bridgetton, o yo que sé, que putas mierdas, por y para mi hermana, porque bueno, hemos hecho un tracto, ella y yo, y es que, yo iba a leer, lo que ella me dejara, uno al mes, vale, lo que ella quisiera, ella ahora mismo, está leyendo, romántica, porque le gusta la romántica, yo sigo intentando, encontrar una buena, un buen libro de romántica, con una buena trama, o al menos, con una trama, que tenga sentido, pocos, o ninguno, he encontrado así, solo me he leído uno, y creo que no está, ni publicado oficialmente, la verdad, me da mucha pena, porque ese libro, está muy bien hecho, y tiene una buena estructura, la verdad, yo ya hablo, como si fuese una profesional, de la literatura, pero bueno, es lo que pasa, cuando llevas tropecientos, llevas, que digamos, desde los cinco años, leyendo, y tengo 23, así que haced vosotros la cuenta, que a mí me da pereza, pues bien, lo que tengo, es, que he leído, un libro, que es, premio, de yo que sé, de cosas, bueno, da igual, se llama, como desees, ¿vale? de Anabel Botella, este libro, bueno, me la ha dejado una amiga, una compañera de la universidad, y lo que pasa es que, es de misterio, ¿vale? porque a ella le gustan las novelas de misterio, novelas negras, ese tipo de cosas, ¿vale? pero esta también tiene romántica, uh, ¿qué pasa? que novela de mierda me he leído, tío, me da mucha rabia, porque la historia de amor, no había una manera más horrible de escribirla, horrible, ¿vale? horrible, porque es que, bueno, no da igual, es muy, se nota que es juvenil, ¿vale? sobre todo, respecto a la historia de amor, ¿vale? pero es que tocamos, llegamos, a la parte del misterio, y yo prácticamente, desde el principio, bueno, desde el principio, desde que sale uno, uno de los personajes, digo, que tienes un hermano, ya sé quién eres, ya sé quién es el malo, es que, horrible, horrible, porque yo ya sabía, quién es, el culpable, y, y la historia de amor era un truño, entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿qué hago ahora? pues nada, a sobrevivir, pues bien, lo último, ahora mismo lo que estoy leyendo, como veis, voy por, a ver si se puede ver bien así, espera, ¿vale? esto es el principio, ¿vale? estoy, no sé si llevo, 37 páginas, no, que se llama, la psiquiatra, de Wolf Dorn, y pues nada, aquí dice, no creas a nadie, no te fíes, ni de tu sombra, habitación número 7, la paciente desprende, la 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 la, la paciente desprende un olor acre, es el olor del miedo, pero esta vez, es distinto, porque la psiquiatra, sabe que el miedo de la paciente, se convertirá en el suyo, chan, 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 este sí que es una recomendación, también de mi amiga, y sé que este, por lo que me ha contado, fue, fue muy bueno, entonces, ahora que ya estoy más de chill, mucho más antes que cuando dejé los exámenes, me lo, me lo terminaré, lo voy a dejar aquí, para que, parezca que soy súper dotada, y que sé leer, así que, estoy muy, muy feliz, vale, me lo voy a leer, y todos felices, pues bien, ya hemos llegado a la parte final, de lo que vendría a ser el vídeo normal, de, el, ¿qué pasa, whisky, mi amor?, de este, pues el blog, pero, ya sabéis como soy yo, ¿no?, he pasado un tiempo sin, tengo aquí el, el este me hace mucha gracia, sin, ¿cómo se dice?, sin hacer vídeos de noticias, ¿vale?, entonces, voy a hacer también, la parte de noticias, sobre, eh, Grepo, Icaria, whisky no, bueno, venga, dale, ahí, muy bien, whisky, nada, el bicho que quería a Torreznos, yo, ¿qué quieres que le haga?, mi amorcito quiere Torreznos, mamá le da a Torreznos, soy así, de buena persona con mi perro, pues bueno, las noticias, tanto de Icaria, como de Oigame, como de Grepo, que las he tenido muy abandonadas, y Grepo tiene cosas nuevas, la verdad, eh, al ser las 8 menos 5, las 7 menos 5 en ganarias, pues hasta que se hagan, entre, que no cenaremos hasta las 10, o por a las 9 y media, como mucho, y demás mierdas, me da para seguir, eh, el directo, así que, de puta madre, ¡Gracias!